Bendiciones hermanos en esta noche, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Es un privilegio grande poder dirigirme a ustedes que van a ver este video, deseándoles bendiciones del Altísimo y que estén gozando de las más ricas y abundantes bendiciones del Creador. Quiero dedicarles esta alabanza que se titula Hay Victoria en Jesús, que podemos solamente salir victoriosos con la ayuda de nuestro Dios. Y esa es la razón de poder dedicarle esta alabanza que dice a Jesús. ¡Aleluya! ¡No les bendiga! Hay Victoria en Jesús Hay victoria en Jesús Hay victoria en Jesús Hay victoria en Jesús Al cansado le da fuerzas Al enfermo sanidad Al cautivo libertad Hay victoria en Jesús Al cansado le da fuerzas Al enfermo sanidad Al cautivo libertad Hay victoria en Jesús Solamente en Cristo Jesús Podemos obtener la victoria Aleluya A la tumba Él venció A la diestra se sentó Su victoria canto yo Hay victoria en Jesús A la muerte Él venció Con sus chagas me sanó Su victoria en Jesús Hay victoria en Jesús Hay victoria en Jesús Al cansado le da fuerzas Al enfermo sanidad Al cautivo libertad Hay victoria en Jesús Al cansado le da fuerzas Al cansado le da fuerzas Al enfermo sanidad Al cansado le da fuerzas Al cautivo libertad Hay victoria en Jesús Hay victoria en Jesús Al cansado le da fuerzas